La tarea propuesta en este módulo consiste en ampliar el proyecto que hemos desarrollado en el módulo, el juego de Pong. Un jugador añadiendo una segunda pelota que tenga un nuevo escenario de fondo y que se comporte de la siguiente manera. Iniciamos el juego. La pelota verde es igual que la azul en cuanto a movimiento por escenario y de botes. Si toca la plata azul tiene que hacer un I y un sonido y el proyecto suene la música de fondo y cuando la pelota llegue al fondo, como en este caso, finalice el juego.